Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos por este medio y poder conversar un poco lo que está pasando con nuestro hijo que ya lleva tres meses desaparecido. Bueno, contextualicemos para quienes no estén familiarizados con la desaparición de Gastón, ¿en qué contexto desaparece efectivamente tu hijo? Sí, bueno, Gastón, como ya lo hemos dicho en otros medios, desaparece de acá, de nuestra casa, acá en el campo, el día 24 de abril, a eso de las 2.30 de la tarde. Él camina de la casa de una hermana nuestra, que tiene una casa acá en el mismo predio, ¿no es cierto?, camina 100 metros hacia la casa nuestra, y se supone que de la casa nuestra él baja a un callejón que está a otros 50 metros y ahí ya desaparece. Ahí ya no hemos sabido nada más de él, hasta el día de hoy. ¿Y hay alguna noticia, alguna información, algún indicio que dé alguna esperanza sobre el paradero de Gastón? Mire, la verdad es que las cosas que a tres meses que llevamos en esta situación tan dramática, no tenemos todavía ninguna línea que nos conduzca a alguna hipótesis más certera, digamos. Y además, en el transcurso de estos tres meses han sucedido muchas cosas con las instituciones que a veces hacen que la investigación se trunque un poco, ¿no es cierto?, que hayan demoras, que hayan protocolos, etcétera, etcétera. Y eso también juega en contra muchas veces, porque cuando hablamos de una persona desaparecida, las primeras 24 y 48 horas son horas cruciales, ¿no es cierto?, para encontrar a alguien. Pero como acá no tenemos en este país una ley que nos proteja a todos, digamos, no hay protocolos claros de las instituciones para seguir una línea investigativa. Y por lo mismo nosotros también hemos hablado, digamos, en otros medios y en puntos de prensa que hemos hecho por la ley extraviados, que está durmiendo en el Congreso en este momento. Pero han sido tres meses muy duros, muy complicados, pero aquí estamos dando la lucha, digamos, para saber en definitiva qué le pasó a mi hijo, dónde está, se lo llevaron, se fue por sus propios medios, pero no hay nada todavía, nada concreto, nada de nada. Ya vamos a estar conversando, don Gastón, sobre la ley de extraviados, que me parece un tema relevante que se pudiera activar. Vamos a conversar los detalles, pero antes quisiera preguntarle, don Gastón, en su calidad de papá, su esposa, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo han vivido estos más de tres meses con la desaparición de Gastón? Por otro lado, uno como papá, ¿tiene alguna inquietud, algún pensamiento respecto de qué podría haber pasado? ¿Cómo están ustedes con él? Mire, la verdad, las cosas que nosotros estamos viviendo el día a día, obviamente cada día que pasa, no es cierto, es un día más y un día más difícil, pero nosotros debemos reconocer también que tenemos ayuda de la Fiscalía en cuanto a la ayuda psicológica y psiquiátrica, ¿ya? El grupo familiar completo está en un tratamiento para sustentarnos un poco, para sobrellevar esta difícil situación que nos ha tocado vivir. La verdad, las cosas que como familia estamos enteros, ¿no es cierto? Tenemos nuestros quiebres diarios, que es una cosa lógica, es una emoción muy fuerte que uno siente todos los días, pero aún así estamos en pie y estamos luchando, y estamos tratando de hacer todo lo que haya que hacer para que Gastón Andrés aparezca lo más pronto posible. Y en eso estamos, en eso estamos. ¿Y cómo se hace don Gastón para llevar el día a día? Porque yo imagino que usted tiene que seguir trabajando, su señora igual, sus hijos, ¿cuántos hijos son ustedes? ¿Cuántos hijos tienen? Son tres hijos con Gastón, ¿no? Correcto, Gastón es el hijo del medio, después tenemos otro 17, que es Emilio, y Valeria que tiene 31. Bueno, yo soy podólogo, ¿no es cierto?, y le presto servicio acá a la Municipalidad de Curacautín, por bastantes años ya, entonces yo empecé a retomar ya hace un mes mis actividades con la Municipalidad acá en Curacautín. Y en Temoco, en la consulta, he empezado ya a atender de a poco, a medida que me voy sintiendo bien, estamos ya retornando a nuestras labores habituales. Mi esposa todavía no lo hace porque todavía no se siente muy capacitada para hacerlo, pero en general, como grupo familiar, estamos bien, bien entre comillas, digamos, pero ya estamos retomando nuestra vida normal, porque la vida continúa, ¿no es cierto?, hay compromisos, hay situaciones que uno no se puede evadir, a pesar de lo duro que es levantarse en las mañanas, y no hay nada más que hacer, hay que estar en pie, no queda otra. Y por lo mismo eso nos da energía, ¿no es cierto?, para seguir haciendo cosas, para seguir buscando, para seguir buscando los medios, seguir golpeando puertas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a la ley de extraviados, yo creo que este es un tema importante, que ustedes de alguna manera han tratado, ¿no?, de revivir en algún sentido, considerando que es una ley que está, un proyecto de ley que está dormido en el Congreso hace bastantes años. Estuvieron ustedes en el Parlamento, en Valparaíso, conversaron con parlamentarios respecto de la reactivación de esta ley, ¿cómo les ha ido con esto, Gastón? Sí, la verdad de las cosas que, bueno, yo no sabía que había una ley de extraviados, ¿no es cierto?, y por este tema del extraviado de mi hijo, ¿no es cierto?, nos fuimos informando, y efectivamente la ley de extraviados fue presentada a la Cámara de Diputados el año 18, 2018, y los gestores de esta ley es la diputada Marisa Marisela Santibáñez y el diputado Katz. Ellos dos son los gestores de esta ley y esta ley está ahora, en este momento, en el Congreso, en la Comisión de, perdón, está en el Senado, en la Comisión de Hacienda. Ahí está esta ley que está esperando ser discutida, en realidad, porque ya está ahí en la Cámara del Senado. Yo, la semana pasada, estuve en el Congreso, ¿no es cierto?, con la diputada Santibáñez y dos diputados más que se nos sumaron a esta causa y otros más que se están sumando y para ver, digamos, cómo aborda este tema la Cámara de Senadores, porque me imagino tendrán que ponerse de acuerdo cómo empezar a discutir esta ley antes que parta el presupuesto para el próximo año. La idea sería que esta ley pudiera salir este año en noviembre, porque en noviembre ya se ven todos los presupuestos y ahí ideal que esta ley sea discutida, ¿no es cierto?, en la Cámara de Senadores y pueda ser promulgada. Bueno, esta ley en general tiene muchos aspectos muy buenos y lo más importante es, por ejemplo, que va a tener una inmediatez. Cuando yo me refiero a inmediatez, me estoy refiriendo a las primeras 24 horas desde el momento que se desaparece una persona porque se pide que hayan protocolos claros entre las instituciones, ¿no es cierto?, del momento que usted hace una denuncia ya va a saber, ¿no es cierto?, la persona que le recibe la denuncia que tiene que dar aviso a la Fiscalía, la Fiscalía va a tener que dar aviso, no sé, a los organismos pertinentes y esos organismos van a tener tiempos, ¿no es cierto?, no van a tener, por ejemplo, 15 días o 20 días como nos hemos encontrado nosotros que hemos pedido diligencia a través de las juezas y las respuestas vienen a llegar al mes y medio. Las búsquedas, por ejemplo, que como decía lamentablemente el padre de este joven que encontraron fallecido en la zona norte antes de llegar a Santiago hace poquitos días atrás pasan días y no se busca, se busca un día y se paran 10 días en la búsqueda. Es decir, la ley va a agilizar los procesos de búsqueda y lamentablemente echar la denuncia, digamos, a las horas de la desaparición. Exacto, y lo otro bueno que busque esta ley es que va a haber un enlace a nivel nacional. Por ejemplo, se desapareció una persona acá en Curacautín, inmediatamente eso va a ir a un sistema, ¿no es cierto?, y ese sistema lo reparte a través de todo el país. Entonces, no sé, la institución que esté allá en Arica o la que esté en Punta Arenas van a estar informados ya que hay una persona desaparecida. Y yo me imagino que ahí igual van a haber algunos protocolos de búsqueda inmediata, eso se va a discutir. Pero los puntos principales de esta ley es la inmediatez e igualdad ante la ley. Porque nosotros en este tiempo nos hemos encontrado con muchas dificultades que hay para llegar con la ayuda. Por ejemplo, hay familias que en algún momento no tuvieron ninguna ayuda. Nosotros sí la hemos tenido, pero la hemos tenido también porque hemos tenido contacto, ¿no es cierto?, nos hemos movido. Pero hay familias que muchas veces simplemente los escuchan, pero las cosas no se hacen. Y ante eso nosotros lo hicimos ver en el Congreso con la diputada, ¿no es cierto?, y yo posiblemente tenga otra reunión la próxima semana con el presidente de la Cámara del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados para conversar con ellos y ver cómo empezar a abordar esta ley con las familias que nos hemos unido un poco para sacar esta causa adelante. ¿Hay diputados de la región que estén apoyando también la moción? Mire, en la región se sumó el diputado Juan Carlos Beltrán y el Ñuble, una diputada, no recuerdo el nombre en este momento, que está también con el chico Oscar Jiménez de San Carlos y Roger Lampert de Valdivia. Pero yo le hago un llamado a los parlamentarios también de la región. Aquí en Temuco tenemos más parlamentarios que yo no los he escuchado ni los oído acercarse a la causa que nosotros estamos llevando adelante. Porque el foco de todas estas cosas es la gente, digamos. Y esta ley es súper importante. Le puede pasar a usted que se desaparezca un hijo, le puede pasar a un familiar suyo y en cualquier momento esto le puede pasar a cualquiera. No está libre. Finalmente, Gastón, ¿en qué van las diligencias para encontrar a su hijo? ¿Está todavía con el apoyo de las instituciones? Mire, las diligencias en este momento se están haciendo. Nosotros tuvimos un cambio de fiscal acá en Curacaustín y el fiscal que nos está apoyando en este momento el fiscal Velázquez de la ciudad de Lautaro que tomó la causa. Ahora, sucede también una cosa que yo no la tengo muy clara que es un poco el hermetismo con que se tratan ciertas materias. Yo puedo entender que hay una investigación, ¿no es cierto? Puedo entender que hayan diligencias importantes que haga la PDI pero también si eso es tan reservado llegará un momento me imagino yo en que a uno lo van a citar ¿no es cierto? El fiscal lo va a llamar y le va a decir mire, nosotros por el hermetismo que tuvimos encontramos tal y cual pista o tal o cual cosa pero que no nos llamen y nos digan ¿sabe qué? Seguimos tal como el primer día. Yo creo que eso a mi parecer no corresponde porque si hay tanto hermetismo es por algo pero no que lleguemos a una reunión y nos digan pero mire si estamos igual o sea, eso yo no le encuentro ningún sentido a eso ningún sentido. Ahora yo he encontrado también y lo voy a decir con todas sus letras muchas veces los fiscales hacen las cosas en silencio o sea está bien tendrán su método pero las víctimas las víctimas somos nosotros nosotros somos las víctimas y nosotros somos el foco de la investigación entonces hay hartas cosas que yo voy a tener que conversar en algún momento dar a conocer a la opinión pública pero yo no me voy a quedar a los brazos cruzados sea cual sea el resultado que tenga de mi hijo yo voy a seguir adelante con esta lucha y hay muchas cosas que yo también voy a decir en su momento y muchas cosas que van a tener que arreglarse definitivamente. Bueno y vamos a estar ahí don Gastón para cuando se produzca ese momento ojalá con buenos resultados en la búsqueda de su hijo le agradezco mucho esta conversación que tenga buena tarde Muchas gracias yo le agradezco a ustedes este medio para tener tribuna para dar a conocer un poco en que estamos muchas gracias Y vamos a estar atentos también a lo que pasa en el congreso con la ley de extraviados don Gastón cualquier cosa hoy estamos para ayudar en la difusión o conversar un rato sobre este proyecto de ley que suena tan interesante para quienes están desaparecidos y sus familias por cierto Muchas gracias Gracias don Gastón Un abrazo para usted y su familia Chau Chau